al match race 3 de entertainment motorsport, aquí vamos rapidito ¿verdad? hoy llegando temprano, bien temprano me mandé, está bien vacío todavía, llegué a las 4 y pico, este nada, hoy es el match race de la new bandolera versus Andrea, ¿verdad? versus la Andrea, un match que se ha dado mucha candela en las redes, mucha tiradera entre ellos, tiradera sana pero tiradera y si ¿verdad? y tienen al clon de alterno, no se pierden este vídeo, veanlo hasta el final nos ha hablado el chaco, me ha dado miedo el amanecido está pero mira, está llegando significa que, y el chaco, él llegó, llegó Yomal si se creían, si se creían que yo no venía, se acabaron de joder, porque yo estoy aquí espera, mira quien está allí, mira, espera quien está allí ¿sabes quién es eso? eso es Yomal papá ¿quién es? ¿quién es? Yomal papá, Yomal mira, dame una predicción de hoy, dime una predicción hoy papi, ocho, dos es la bandolera ¿y quién va a ganar? si, ¿quién va a ganar? ratón en la bandolera papi, un ratón o una culebra, vamos a hacer lo que sea, ¿verdad? un ratón o culebra, papi ¿todo bien papá? todo bien, gracias a Dios mira papi, ya vamos un tiempo quitado sí, ya estamos sufriendo unos problemitas que teníamos ahí ya gracias a Dios a los que solvimos ahora buscarla, a ver, si va por ahí para abajo ¿qué número estás buscando? por lo menos tal, lo que quiero es por lo menos seguirla acoplando con un 6, 8, 6, 7 por lo menos para seguirla acoplando con el cajo ya que estoy conociendo y eso sí, sabemos que era un chofer nuevo ya, este, empecé hasta ahí mismo creo que fue en el primer machete de aquí, ¿verdad? sí, correcto o sea que lo que han pilotado son dos o tres, y dos o tres corrientes nada, pues lo mejor un par de pasos de lo que he dado poco a poco estoy cogiendo poco a poco pues dale papi, gracias dale yo inmediato diario todas hola nunca aquí por qué estoy cerrando, pues mira tres ese nombre me lo puso una tía mía. ¿Por qué? Porque antes, en las casas de antes, lo que había era el chinero. ¿Te acuerdas? Lo que había era el chinero. Pues yo me desaparecí y cuando me encontraron, me encontraron en la cabeza te llamaba el chinero, comiendo. Y me pusieron, mira, parece un tundero hatón. Y así me quedé. El hatón haisin, ¿por qué me pusiste la bandolera del hatón haisin mejor? Porque cuando compré la huegua, el dueño original de ella me dijo, yo te la vendo, pero tienes que dejar el nombre de la bandolera. Si no fuera ratón también. No, pero la huegua anterior que yo tenía, decía Freddy en las puertas y en la D, en el rodito de la D, tenía un ratoncito brincando. Bueno muñeco, ya les enseñé los carritos que vinieron, los que están por ahí. Vamos a ver dos o tres carreras. Vamos a ver quién gana. No se pierde este evento. No se pierda verlo hasta el final. ¡Ajancamos! 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 Tremendo duelo de camaro ¿Cuánto coge esta guaguita? Hasta ahora 12 de 2 es lo mejor que has hecho ¿Y hoy cuánto hiciste? No, 12 de 2 es la primera vez que la traigo ¿Hoy es la primera vez? Sí, sí, sí ¿Qué están buscando? Rincar la 11 Tratar de correr la 11 ¿Hay otra cosa cogiendo al mismo tiempo? Por lo menos en Puerto Rico no Y afuera creo que el récord es 12-1 12-1, está buscando implantar un récord en ella Papi, mucho éxito Gracias, gracias ¡Sal addition! Gracias ellos Entoncesé ¡Gracias! 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 Ya ganamos el primero, vamos para el próximo, vamos a ver qué pasa. ¿Funciona el tres pasitos? Parece que sí, y en la próxima vamos para la trampa. ¡Gracias! 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 Bueno muñeco vamos para el segundo, la segunda parte, la segunda carrera, si gana Andrea se acaba, si gana la bandolera nos vamos para el tercero, vamonos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, lo que me duele no es que haya perdido, saquen lo que me duele, que los dos hombres ahora son para ellos. Mira, pero pasó algo a mitad de pista, parece que pusieron la trampa allí. Tramposa que es, pero los dos sobras se los llevan ellos, no me voy sin nombre. ¡Jadín! ¡Felicidades! 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 6.65 a 206 millas creo que. ¿Y el octavo? Hizo de verdad que no se, no lo he chiqueo bien de verdad. Tiene que haber hecho como 4.3 o 4.2 por ahí más o menos, porque todavía le falta apretar bastante. Pero está un poquito a poquito para llevarlo poco a poco, para no irnos muy exagerado. ¡Vamos! ¡Dale papi! ¡Vamos! ¡Vamos!